Hola, buenas tardes. Quiero mandar un saludo para la Comunidad de Sonora de Ciccala, Morelos, México, especialmente para mis papás Alejandro y Lucía, también para mi hermana Alejandra García Montero, y también para mi hermana Inés García, y mi hermana Edwin y Antonia. De parte de Adán García Montero, que los me los saludan aquí de la ciudad de Orochi, California. Un saludo también para mi otras hermanas, por parte de mi hermana, que es Vianey, Lorena y Juanito. Angélica y Rosalba, ellas viven en Zacatepec, la colonia Antibio Montaño de Zacatepec, Morelos. Saludos, y una feliz, les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Que se la pasen bien, les mando saludos, les pide la ciudad de Orochi, California. Hasta la próxima. Bye.